Se muda ese cielo, llora las palabras Ay, no sé qué decirte, me pierdes tu trampa Sin ti estoy perdido, no me digas nada Ruba mis labios, no seas mala vida Que es ese ruido, que me está matando Suena mi latido, me está desfocando No pasan los años, sigo aquí esperando Yo que abre la puerta, mi sueño está llorando La quiero porque la quiero, que se ha llevado mi cariño La que tiene la llave, que me abre todos los caminos La quiero, la quiero, la quiero La quiero porque la quiero, que se ha llevado mi cariño Que la que tiene la llave, que me abre todos los caminos La quiero, la quiero, la quiero conmigo Vivo en ti, me pierdo contigo Ay, no quiero dinero Ay, no quiero dinero, yo ya ser más rico Que corto es el tiempo, ay, qué paso contigo Ay, pena de mi alma, que ya no eres su amigo Y soñaré con tu espalda Que soñaré que con tus pies descalza Que soñaré con tus bellas palabras Y soñaré con tu espalda Que soñaré que con tus pies descalza Que soñaré con tus bellas palabras Que es ese ruido, que me está matando Suena mi latido, me están enojando No pasan los años, sigo aquí esperando Yo que abre la puerta, mi sueño está llorando La quiero porque la quiero, que se ha llevado mi cariño La que tiene la llave y que me abre todos los caminos La quiero, la quiero, la quiero La quiero porque la quiero, que se ha llevado mi cariño La que tiene la llave y que me abre todos los caminos La quiero, la quiero, la quiero conmigo Dímelo, yo soy La quiero porque la quiero, que se ha llevado mi cariño La que tiene la llave y que me abre todos los caminos La quiero, la quiero, la quiero